Este es un tiempo que nos requiere lúcidos y sensibles. En lo personal, desde hace 35 años elegí trabajar como psicóloga en una línea singular que justamente fomenta desarrollar los aspectos más sanos de nuestra interioridad. El lugar de trabajo es la vida cotidiana, nuestros vínculos, nuestra relación con nosotros mismos y con nuestra época. En lo que hace esta psicología toma antiguas prácticas y conocimientos de psicologías que tienen 2.500 a 5.000 años de antigüedad y que se desarrollaron particularmente en Oriente. Esas psicologías han sido puestas en valor e investigadas desde las neurociencias contemplativas y son en su conjunto lo que hacen a la psicología transpersonal. Cada año brindamos un seminario desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires en el cual durante dos meses exploramos cada una de las emociones predominantes en la vida de cualquier persona. El uso de las prácticas y de los conocimientos es tanto para el área psicoterapéutica como en educación, en cualquier coordinación de grupos humanos y sobre todo en el trabajo con nosotros mismos y con lo que la vida nos pone delante. En esto de atravesar esta época, cada uno de nosotros, lo sepamos o no, nos damos a nuestra época. Donamos lo que somos. Por eso es tan importante el trabajo personal que cada uno de nosotros haga consigo mismo, con su circunstancia, con su pasado y con ese futuro que estamos construyendo entre todos. Hoy, más que nunca, hace falta pensar globalmente y actuar localmente. Lo más local es dentro de mí, es con los míos y es darle a otros herramientas para eso. Serán bienvenidos a quienes se sientan con ganas de participar de este seminario. Hago un apartado especial acerca de algo que otras veces no he hablado, que es lo económico. El Centro Transpersonal se caracteriza por tener aranceles lo más bajo posible hacia todo el mundo porque tenemos alumnos de habla hispana en cualquier parte del mundo. Creemos en forma firme que los conocimientos de posgrado y los conocimientos que se dan a aquellos que intentan trabajar sobre sí necesitan tener costos que no sean suntuarios. Algo no es más valioso porque sea más caro. Por el contrario, necesitamos ser solidarios en un tiempo de dificultad. Este seminario, que se da una sola vez en el año, comenzará el 4 de junio. Y una semana después, se da la primera clase desde nuestro campus virtual, no es por Zoom. Cada grupo está conformado por gente de muy diversos puntos geográficos. Todos estamos en contacto entre todos. Y todos tienen una clase en vivo, que está a mi cargo, y a la que pueden enviar preguntas que en general son desde la vivencia, desde las entrañas, más que desde la abstracción intelectual. Que tienen su valor, pero que hay que relativizarlo en función de lo que pasa por dentro, de lo que pasa vincularmente. Y el desarrollo de una inteligencia emocional, vincular e inclusive espiritual. Quienes quieran participar, pueden hacerlo buscando el programa en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Serán bienvenidos a esa actividad o a todo el material gratuito que allí les espera. Hasta entonces, gracias por escuchar hasta este momento. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!